Tenemos ahora dos planos, sigma y phi, en el cual, pues bueno, hay un punto A, que es menos uno, menos dos y cero, y tengo que encontrar la ecuación del plano pi, que contiene a ese punto A, y a la recta intersección entre estos dos planos. Bueno, primero, sería bueno hablar acerca de los planos. Bueno, tenemos x más 2y menos 5z igual a 4, y tenemos el y menos 3z igual a 3. Entonces, resulta de que estos números, bueno, aquí no hay x, ¿verdad? Entonces, podríamos perfectamente poner 0x. Estos números que están aquí adelante, tienen un significado. Esas son las normales de cada uno de los planos. Entonces, la normal para el plano sigma, sería, vamos a ver, 1, 2 y menos 5. Y la normal del plano phi sería, 0, 1, menos 3. Resulta de que yo puedo hacer el producto cruz entre ellos, entre las normales de los planos. Si yo encuentro el producto cruz, de las normales de los planos, estaría encontrando el vector dirección de la recta que sale de la intersección de los dos planos. Entonces, si yo hago esto, y pota acá, 1, 2, menos 5, 0, 1 y menos 3. Y hago el producto cruz, que sería, 2 por 3, menos 6, menos 6, más 5, menos 1. En y, vamos a ver en y, 1 por menos 3, menos 3. Con este menos formaría un más. Y, con K, 1 por 1, 1, 1, 1. Este sería el vector dirección de la recta que sale de la intersección de los dos planos. Excelente. Ahora, si queremos, pongámoslo así, vea. Resulta que, si yo vengo, Y digamos que dibujo aquí dos planos, ¿verdad? Para que tengan una idea De lo que estoy hablando. Si yo tengo aquí dos planos Y esos dos planos Los interseco Que se yo, aquí hay otro plano Entonces, acá se va a formar una recta Aquí se formaría una recta De la intersección de ellos dos, ¿verdad? Aquí viene el otro plano Chocó con ese otro plano, se forma una recta Bueno, el vector dirección de esa recta Es este Es el vector dirección Ahora necesito un punto que pertenezca a esa recta ¿Cómo lo logro? Bueno Para ello Lo más fácil es Devolverse para acá A los planos Y decir, bueno, vea De estos planos que yo tengo aquí Vamos a suponer algo Algo que me ayude Tal vez a resolverlo Más fácilmente De estos dos planos Yo voy a decir que X vale cero Entonces, como Si X vale cero Me quedaría 2Y Menos 5Z Igual a 4 Y Menos 3Z Igual a 3 ¿Ok? Me queda ahora Un sistema Con dos variables Que perfectamente Lo podemos meter En una calculadora Vamos a buscar una Vamos a ver Y aquí tengo una Sería 2Y Menos 5Z Igual A 4 Y la otra Sería Y Menos 3Z Igual A 3 Y entonces Eso me va a dar Pues Dos puntos Ok 2Y Menos 5Z Igual a 4 Y Menos 3Z Igual a 3 ¿Sí? Dice que me daría Z igual A Menos 2 Y Y igual a Menos 3 Muy bien Entonces Eso hace que Ya exista un punto Un punto P Que sería Cero Menos 3 Y Menos 2 Ese punto P Pertenece a esa recta Vamos Que se yo Este es P Para construir Una ecuación De un plano Necesitamos Dos vectores De donde me voy A sacar el otro Bueno El otro va a salir De la forma Como montamos Un vector Con dos puntos Tenemos este punto A Que la recta Tiene que pasar Por ese punto A Y tenemos este otro punto De ahí va a salir El otro vector Entonces el otro vector Sería P Bueno El vector AP Que sería AP Cero Menos 3 Menos 2 Menos Menos 1 Menos 2 Y 0 Entonces vea Como el vector AP 1 Menos 5 Perdón No Menos 5 no Menos 3 Más 2 Da menos 1 Menos 1 Vamos a cambiarlo aquí Y Menos 2 Y menos 0 Menos 2 Este sería El otro vector Vamos a esperar A que esto Se seque Ok Ahora si Menos 1 Ahora Si recordamos De esta recta Que está aquí Como Cambiarle La notación Digamos Esta es la recta R La recta R Para ponerla En su forma Paramétrica Era El punto Cero Menos 3 Menos 2 Más T Por Menos 1 3 1 Punto Vector dirección Conjunto Es el vector R Ese es el vector R Esta es la ecuación Paramétrica De un vector Que Podemos Escribirlo Como X Igual a Cero Más Menos T Y Igual a Menos 3 Más 3 T Y Z Igual a Menos 2 Más T Cierto Muy bien Ahora si Si yo quiero Montar La ecuación De un plano Y tengo Estos dos vectores Una forma De montarlo Sería La siguiente Manera Vea Ojo Como sería Sería Montar Vea que curioso Sería montar Lo siguiente Este que está aquí Pero Sería X Menos 0 Cierto Igual a Menos T Ahí se queda Menos T Y ahora vea Me vuelvo para acá A este otro vector AP Y vea el 1 Que está aquí Bueno Más H Voy con Y Menos 3T Más 3T Perdón Menos 3 Más 3T Este menos 3 Pasa al otro lado Y Más 3 Igual a 3T Y Y Este menos 1 Menos H Y ahora el último Este 2 Pasaría al otro lado Z Más 2 Igual a T Y Este menos 2 Menos 2H Una vez que está montado esto Este vector Con este vector En una sola matriz Me Dedicaría a encontrar el determinante Entonces Sería X ¿Verdad? Bueno X menos 0 da X Ojo acá Menos 1 1 Y más 3 3 Menos 1 Y Z Más 2 1 Menos 2 Y entonces Ahora sí Sería X Por Tapamos aquí Tapamos aquí 3 Por menos 2 Menos 6 Menos Menos 1 Que sería Menos 6 Más 1 Menos 5 Menos No se lo olvide Menos 1 Por Siempre hago un menos aquí ¿Verdad? Tapamos acá Menos 2 Por Y Más 3 Menos 2 Por Y Más 3 Y menos 1 Por Z Menos 2 Perdón Z más 2 Y El último sería 1 con 1 Tapo aquí Que sería Y más 3 Por 1 Menos 3 Por Z Por Z Más 2 Todo esto igual a 0 Bueno pues entonces acá lo que tenemos que hacer es simplemente la parte algebraica Que sería Que sería Menos 5X Ok ahora si ve aquí Este menos y este menos forman un más Y ahí un 1 Entonces Sería Menos 2Y Menos 6 Menos Z Menos 2 Menos 2 Más Y más 3 Menos 3Z Menos 6 Menos 6 igual a 0 Ahora si Sumo lo que puedo sumar Resto lo que puedo restar Y me quedaría Voy a escribirlo aquí Menos 5X Menos 5X Menos 4Z Igual a Ok Menos 6 y menos 6 Eso es menos 12 Y menos 2 Eso es Menos 14 Menos 14 Más 3 Eso da menos 11 Y si lo paso al otro lado Y ahí estaría La respuesta De la ecuación Del plano Ajá Plano Pi Que contiene al punto A Y a la recta intersección Entre estos dos planos